Continúa la emoción de las semifinales en la Liga de Expansión MX. Dos equipos de linaje protagonizan el segundo episodio del día. Ambos buscarán dar el primer golpe en pos de la gloria en la Liga de Plata del Fútbol Mexicano. Acosta, Ramírez, Ramírez, ¡gul! ¡Gul de Morelia! Atlético Morelia y Atlante en los primeros 90 minutos de la serie. ¡Comenzamos! Este es el Estadio Morelos en la capital michoacana y hoy tenemos semifinales. Partido de ida, Atlético Morelia contra el Atlante y les saludamos con muchísimo gusto. Hugo Salcedo, Ramón Aranza, Raúl Pérez, todo el equipo de TUDN para este tremendo partido. Quédense aquí a continuación, Atlético Morelia contra el Atlante. Bueno, pues todo está listo para que arranque este partido. Ya se jugó uno. La primera semifinal, partido de ida. TM ha derrotado a Celaya, el superlíder Celaya, que por fin apareció y volvió a jugar. Perdió uno por cero, pero falta la vuelta. Este es el juego de ida de la otra semifinal. Ramón Aranza, te saludo con mucho gusto al tiempo que vemos las alineaciones. ¿Qué pasó, Raúl? Qué gusto saludarte, Hugo, a toda la gente que nos acompaña. Ahí está Miguel Ángel Núñez en la portería del equipo de Morelia. Surita, Milke, Ledesma, Vega, Mejía, Pérez, Martínez, Acosta, Ramírez y Tamay. En el análisis, Hugo Salcedo, gol. Aquí está la alineación del Atlante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Con el Gansito Hernández en la portería. Partida, el Cuba Sánchez, José García y Rolando González por la lateral derecha. Doble contención, Ronaldo González, Jesús Venegas. Después, tres volantes ofensivos. Aparece Luis García, Edgar Alafita, Pablo Gómez y Vladimir Moragrega, que es la gran novedad. Así es que esperamos que sea un gran partido, que haya goles, emociones, que aparezca la fantasía en el fútbol, las jugadas por las que mueres. Adelante, Ramón Aranza, con la crónica de la primera mitad. Muchas gracias, Hugo. Amigos, bienvenidos. Aquí estamos arrancando el primer partido de esta semifinal desde el Estadio Morelos. El conjunto del Atlético Morelia. Los Canarios enfrentándose al cuadro de El Atlante. Saludos a toda la gente. Allá en Morelia, por supuesto, en todo ese bello estado en Michoacán. Y también a todos los atlantistas que están regados por toda la República Mexicana. Aquí estamos en este partido. Es un partido, es el que tiene el servicio de manos, poniendo la pelota hacia el frente. La recepción se da, o se intenta dar toda la vuelta a Vladimir Moragrega, que hoy ha sido elegido para ubicarse ahí en la zona de ataque. De forma sorpresiva, Lisandro Echeverría, el goleador del equipo de El Atlante en la banca. Sí, de acuerdo, Licha, que fue uno de los mejores atacantes en lo que fue la fase regular. Es el referente, es el estandarte, es quien además porta el gafete de capitán. No solamente es lo que le ofrece en la ofensiva, es además uno de los claros líderes visibles que tiene el conjunto de Atlantes. Y es que con esa modificación en el ataque, con un jugador que tiene un poquito más de capacidad para botarse por los costados, arranca este partido el cuadro de los potros. Primera falta del partido, Rolando González, ahí está el Pekas cayendo al césped de este bello estadio. Tiene buen césped, la verdad es que está muy bien cuidado. Y la primera falta que es evidente y que está cometiendo William Mejía, de 21 años de edad, que pertenece todavía al equipo de Monterrey. Sí, uno de los varios jugadores del conjunto de rayados que está cedido a préstamo en esta categoría. Hablabas acerca de las condiciones de la cancha. Sí, el reconocimiento para los que son los responsables porque arrancó terrible en las primeras jornadas. Era tal vez la peor de todas las canchas y después gradualmente la fueron mejorando y casi la tienen al mismo nivel, al mismo impecable nivel en el que siempre nos tuvo acostumbrado en la máxima categoría. Exactamente, presiona el equipo del Atlante. Una presión muy alta desde el fondo. Milke rompiendo la pelota cerca de la mitad de la cancha. La vuelve a ganar el equipo de los Canarios. Pero observen la presión que está haciendo el equipo del Atlante. De Conambre para tratar de ganar rápido ese balón, el Cuba Sánchez no alcanza a quedarse con la pelota. Después, atención, que viene el paraguayo Ramírez proyectando hacia el frente. Dos que lo vienen persiguiendo. Puede tocar en retroceso. Hay una falta. Extendió el brazo y sí hace contacto y es lo que está observando el árbitro del partido, Axel Mesa. Sí, estoy de acuerdo. Está bien señalada. No tenía seguramente la intención. Era más para generar una referencia de marca de dónde estaba el adversario. Sin embargo, la levanta demasiado. Y después partida con la experiencia. Evidentemente la termina ciertamente exagerando. Ahí vamos a observar cómo la levanta y le genera ese contacto a lateral izquierdo del conjunto de los potros. Así es que muy bien marcada de parte del árbitro central. Atención especial sobre Gustavo Ramírez. Qué cierre de campaña tuvieron los tres atacantes, los tres elementos en la ofensiva del conjunto de Morelia. Tamay, Ramírez y Acosta tuvieron una campaña sensacional. Sobre todo en la segunda mitad del torneo. Y en la fase anterior también se destacaron los tres. Exactamente, cerraron muy fuerte. Y en el tema de Ramírez incluso metió tres goles en el último partido para convertirse, junto con algunos otros jugadores, entre ellos lo de Elicha, en uno de los goleadores del campeonato. Sí, Memo Martínez. Memo Martínez con el Celaya, exactamente. Jamás se había producido esta condición de cuatro campeones de goleo en lo que es la segunda categoría del fútbol mexicano. Hablando de lo que era Primera División A y de lo que posteriormente fue la Liga de Ascenso, nunca habían sido cuatro campeones, solamente tres. Así es que en ese sentido fue un registro histórico y que muy cerca estuvo de romper justamente Gustavo Ramírez. En el último partido en la jornada 15 convirtió dos goles y tuvo la posibilidad de hacer su hat-trick. Sin embargo, un disparo cruzado ya en el segundo tiempo se fue apenas unos cuantos centímetros. Así es que habría sido el campeón de goleo en solitario. Exactamente, el número 10, lotando ahí en zona de ataque del equipo del Atlético Morelia. Desde el fondo el Gansito, nacido ahí en Ciudad Nes, entregando la pelota por fuera, la presión inmediata por conducto de Alfonso Tamay. Ese balón que va a regresar al conjunto del Atlético Morelia. Mucha gente de Morelia precisamente que había estado triste porque se fueron los monarcas, porque se van a Mazatlán. Pero creo que el resurgimiento de esta franquicia que trae un sabor muy especial para toda la gente cuando regrese ya la posibilidad de que vaya la afición a los estadios se va a notar. Sí, yo también coincido. Y ojalá y así sea, le vendría muy bien a esta categoría que los aficionados empiecen a identificar con cada una de las escuadras en Sonora, en Morelia. Evidentemente los del Atlante que están muy arraigados de muchos años y que cómo ha renacido ese atlantismo aquí en la capital de la República Mexicana. Y después evidentemente cada una de las otras plazas. Intenta Moragrega, no va a llegar, Mil que tiene problemas, se la deja al guardameta Miguel Ángel Núñez. El de Autlant se mete en algunos problemas, pero finalmente reventando desde el fondo el Zuli Junior para trazar ese balón hasta una zona en donde intenta ganar Alfonso Tamay. Solo contra el mundo, pero se quedó con la pelota. Allá viene el de Cancún, la va arrastrando, línea de fondo, mete el servicio, hay un contacto y tenemos, indica el árbitro que ese balón se va a servicio de puerta para Humberto Elgancito Hernández. Pues aprovecho para volver a escuchar a Raúl Pérez y sus primeras impresiones en este arranque de partido. Mi querido Raúl, ¿cómo estás otra vez? Te reitero el saludo, querido Ramón. Me apantalló el árbitro. Es que sabes que con el silbatazo creo que a todos en algún momento como que nos llamó la atención que fuera... Por la forma en que indicó, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, no fue así y tiene muchos pulmones, es lo que pasa con este Axel Mesa. Es un buen juego, hace algunos años este era un juego de primera división. Claro. De máximo circuito, así que, bueno, pues los dos buscando eso cuando se pueda ascender y buscando primero afianzarse en esta liga de expansión. Ahí viene el Pecas a ejecutar el servicio de manos por toda esta línea lateral desde el fondo. Intento de servicio, pero el cruce que es muy bueno, salió uno a la pelota. Dice que no el hombre de la bandera, entonces aprovecha para despejar. Tamay que proyecta. Y nosotros que alcanzamos ya el minuto seis de este arranque de partido. Morelia cero, el Atlante cero. Regístrate en caliente.mx y recibe cuatrocientos pesos de regalo. El momio para la victoria de Morelia frente al Atlante es de más ciento treinta y siete. Si apuestas tus cuatrocientos, cobrarías novecientos cincuenta pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Se da la vuelta a Rolando González, intenta meterse por esa zona, haciendo la complicidad con Alafita, pero el balón que está escapando también estaba por ahí Pablo Gómez, el nacido allá en Mendoza, en Argentina. Siempre que está Hugo Salcedo en una transmisión, y es un privilegio estar trabajando con dos grandes amigos, siempre saca alguna trivia, algo curioso. Y entonces no la tienes preparada, Hugo, pero prepárate una. Va perfecto, sí. Ve la pensando. Además nos encanta que la gente participe a través de las redes sociales, que sea parte activa de esta transmisión. Así es que estamos en el minuto siete, estamos justamente arribando al minuto siete. Al minuto diez vamos a tener la trivia para que la gente empiece a llenar esta transmisión de sus respuestas. Y comuníquense a través de las redes sociales, ¿no? Perdón, se va a llenar, pero ya empezaron. Ah, ya. A mandar, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Manuel Serna, canario de corazón, desde Tuxpan, Michoacán. Otro Arturo, atlantista desde Yajalón, Chiapas. Jorge Javier Zavala. En fin, desde Guatemala, imagínate. Abrazo a todas las personas. Abrazo, claro que sí, Raúl. Y trataremos de darle salida conforme el partido nos lo permita. Parece una falta ahí antes del cruce de la mitad de la cancha. Al pie del Cerro del Quinceo, en un estadio muy, pero muy futbolero, evidentemente, con un gran sabor. Y que nos remonta a grandes hazañas que realizó el equipo que ha representado esta ciudad. Primero el Atlético Morelia, luego ya en el tema de Monarcas. Y ahora con los colores y con una franja que es muy significativa, ¿no? Sí, que de hecho era justamente la intención regresar a este uniforme que durante tantos años identificó a esta escuadra. Y por el cual, pues evidentemente pasaron grandes jugadores, leyendas del fútbol de Morelia, leyendas del fútbol mexicano. Y empieza uno a echar atrás la memoria para recordar jugadores que portaron esta camiseta. Bustos fue el primero que metió aquí el gol, ¿verdad? Sí, exactamente. En este escenario Bustos, pero después ya sea en este escenario o en el anterior, pues evidentemente el Fantasma Figueroa. Sí, el primer jugador que me viene a la mente en la franquicia de Morelia, para mí es el Fantasma Figueroa. Sin duda alguna. Era uno de mis grandes ídolos y además con ese tan peculiar festejo. Exactamente, gran goleador, por cierto, el Fantasma Figueroa intenta salir el equipo del Atlantelado. Izquierdo está complicado porque hay mucha gente de Morelia ahí tratando de cerrar los espacios. Se complica González, pero después se quita el primero, también al segundo, mete fuerte la pierna. Al tercero también, aunque se llevó el tobillo del jugador del equipo canario. Así es que le van a mostrar al camiseta número 14, Rolando González, al Pecas, al de Ciudad Mante. La primera tarjeta amarilla del partido. Durísima, la pudimos ver y la pudimos incluso escuchar. Tenemos la posibilidad de confirmar en la reiteración qué fue exactamente lo que sucedió. Ya sabemos que el tocar la pelota no te exime en algún momento de cometer una falta y también incluso de recibir una tarjeta como sucedió justamente en esta acción, porque toca la pelota. Sin embargo, la fuerza con la que va y lo termina conectando a William Mejía es lo que a juicio del árbitro le termina costando esa tarjeta amarilla. Fue una y después fue dos. Pues mira, en ambas toca la pelota, en ambas va muy fuerte. Yo sinceramente, y más allá de lo que termina representando el dolor en ambas situaciones, yo lo hubiera dejado nada más en la falta. Es una jugada muy fuerte, pero en donde va a tocar la pelota en primera instancia. Pues yo porque ahora se marcan, pero esas no se marcaban. Él va a la pelota y cuando vas al taponazo no puedes aflojar. Hugo, tú lo sabes, tú también, Ramón. Si tú aflojas en el taponazo, te lesionas. Y es lo que le pasó a Mejía. No puedes entrar así. Tienes que meterle también al balón, por supuesto, con lealtad. Me parece que la jugada era leal a la pelota. Si acaso la falta, porque ahora el reglamento te pone ahí una fuerza excesiva. Bueno, pues ¿cómo le hago para no excederme en la fuerza cuando voy a pelear un balón? Está difícil, pero bueno. Quizá la falta, pero la amarilla a mí no me parece. Y Marito García de inmediato reclamando ahí desde la banca del conjunto del Atlante. Es un claro ejemplo de una acción muy fuerte, intensa a la pelota, muy futbolera. Yo coincido plenamente. Si acaso la infracción y esta situación se ha visto evidenciada aún más en esta nueva normalidad del fútbol. Mientras veíamos el espectacular control que nos regalaba Gustavo Ramírez, el nacido en Paraguay, pero naturalizado mexicano. Ahora que no hay aficionados, se escuchan más e impactan de una forma diferente sobre la terminación de los silbantes. Sí, se escucha de todo. Se escuchan los golpes y también cómo se comunican en la banca, que a veces es pintoresco. Por si sale alguna palabra que usted de pronto sienta un poco fuerte, es parte de la nueva normalidad. 11 minutos, una historia. A ver, Hugo, pues de una vez venga. Sí, ya me pasé porque había dicho que al 10, pero bueno, tiene que ver justamente con esa situación que derivó de la amonestación al Epecas González. Fíjate, en el terreno de juego tenemos, en el conjunto de los potros, al Cuba Sánchez. Ajá. Le dicen Cuba porque pareciera su aspecto físico, aunque es mexicano, que es cubano. Ok. Ese es el origen del apodo del Cuba Sánchez, canterano de las Águilas de la América. Que nos digan apodos en el fútbol mundial, porque los hay muchos, sobre todo en nuestro continente, que tengan que ver con una región que se los pusieron así porque son de ahí, porque nacieron ahí, porque crecieron ahí. Por ejemplo, digo, ya no la vayan a decir, la del Chaco, ¿no? Exactamente. Esa es una. De la zona de resistencia. Ah, bueno. O el Cata Díaz, catamarqueño. Ok. Ya hicimos dos, no repitan estos dos, así es que a partir de este momento empezamos a recibir todas sus respuestas en las redes sociales. Tu cuenta de Twitter. Ramón, guión bajo, Aranza. Raulito. Raúl, guión bajo, Pérez, guión bajo. Salcedo, guión bajo, Hugo. Estamos a la orden. A partir de este momento recibiendo su participación en esta transmisión. Apodos que tengan que ver con alguna zona, con alguna región, con algún país, con algún lo que sea que tenga que ver con una región. Perfecto. Allá viene el equipo del Atlético Morelia. Cuando veíamos la de Moragrega, que se fue hasta el fondo, pero no había nadie para acompañarlo en el ataque del equipo de los Potros de Hierro. La gana el Morelia, no por mucho tiempo. Buen trabajo de hecho un partida. Y después, así se pelea la pelota, aunque hay una falta y se la van a marcar al número seis, Luis Ernesto Pérez. Un hombre que hizo huesos viejos con el equipo de Necaxa, ahora con el conjunto del Atlético Morelia. La falta indicada por el árbitro, Axel Mesa. Bueno, el equipo de Morelia, el conjunto dirigido por Ricardo Baliño, repite alineación mientras vemos la reiteración. Y además, estructura futbolística del último compromiso. En la portería, Miguel Núñez. Sabemos que Arana se lesionó en el partido de ida frente al conjunto de los Coyotes de Tlaxcala. Un problema en el tobillo por el cual no puede estar. Línea de cuatro. En el centro aparece Zurita como lateral derecho, Milke y Ledesma son los agueros centrales y Juan Vega como lateral izquierdo. Doble contención, Luis Pérez con William Mejía. Después, tres volantes ofensivos. Banda derecha, Alfonso Tamay. Diego Martínez como un volante más por el centro. Acosta por la banda de la izquierda. Y el único atacante nominal, el paraguayo naturalizado mexicano, Gustavo Ramírez. Con esa estructura, encara estos primeros 90 minutos el conjunto de los Canarios. Buen trabajo del Cuba Sánchez. Mete el pecho de forma espectacular para quedarse con la pelota. Intenta el equipo del Atlante por este lado derecho. Allá va Mora Grega. Dos en la marca. Ya lo desarmaron. La salida, velocidad. Vienen los michoacanos sumando gente a zona de ataque. Cruzando ahora territorio del equipo de los Potros. Pero observen también la línea que hay. De cuántos Potros que están listos para hacer la labor de marcación. Difícil pasar por ahí. Incluso se comete una falta. Y el balón seguirá siendo entonces para el Atlante. ¿Sabes qué? Ya se soltaron con todo la respuesta. ¿Ah, sí? ¿Hay muchas? A ver, a ver, venga. Coque Regalado nos dice el Tepa Solís. El Tepa. Potro Arturo, el Maza Rodríguez. Nos dicen del Misionero Castillo. Claro, el de Misiones, ¿no? Nacido ahí en Misiones, en Capiobi. Así es que sigan participando con los apodos que tengan que ver con una zona, con una región, con un estado, con un país, con lo que sea. Muy bien, pues a toda la gente, gracias por estar con nosotros, por preferir esta transmisión. Aquí estamos con mucho gusto tratando de servirles para que ustedes se diviertan. La tiene Milken, ha sido en la Ciudad de México, mucho tiempo con el Querétaro. Buen jugador, ¿eh? Me parece que es un buen jugador de los que creo yo tendrá una nueva oportunidad en el máximo circuito. Rompiendo hacia el frente, Cuba Sánchez de cabeza. Le vuelve a caer ahora Diego Martínez. Levanta esta vela. Va por ella de forma correcta. Rolando González, mitad del terreno, hay imprecisiones en este momento en la cancha. Luis Ernesto Pérez tratando de buscar la complicidad. Muy lejos Tamay, uno de los hombres peligrosos que puede llegar por el lado izquierdo. Zona de seguridad ahora con Milke. Abre Zurita y va a recibir de inmediato la presión para cerrar el espacio. Bien, buen movimiento por parte de Zurita. Cabalgando hacia el frente y buscando el apoyo. Ramírez que se bota. Este que la tiene era Diego Martínez, también el camiseta número 7. Y tienen que retroceder porque hasta el momento el equipo del Atlante marcando de maravilla. Entorpeciendo el trámite del balón para el cuadro michoacano. Ahí está Ramírez, mete el taconazo. Intenta quitarse la marca de González. Proyectando con Gael Acosta. Hace el recorte y se quita el primero. Hay un segundo y también se lo quita. Puede venir un disparo de larga distancia. Sale muy bien desde el fondo Jonathan el Cuba Sánchez. Y la falta es del michoacano. Balón para el equipo del Atlante. Si hay una falta, si hay un contacto y lo vio bien el árbitro. Sí, muy claro y es ciertamente fuerte, aunque involuntario. Pierde el paso, se tropieza y después se lo termina llevando al Cuba Sánchez. Ahí está en su intención en algún momento de extender la pierna para tratar de ganar esa pelota. Pierde el paso. ¿Sabes qué? Lo hunde en el pasto. Lo hunde en el pasto, exactamente. Y después se lo lleva muy fuerte al Cuba. Déjame hacer mención a Marc Rosas que nos está viendo porque dice de dos excompañeros. Y hago especial mención porque normalmente a esta hora, a las nueve de la noche, está viendo su novela. Entonces, interrumpió la novela para ver estas semifinales de la Liga de Expansión. Y nos dice dos excompañeros. El tocopillano Alexis Sánchez y un niño pernambucano. Así es que ahí está Marc Rosas participando. E insisto, le doy el reconocimiento porque ha interrumpido su novela. La dejó grabando. No, 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 eso sí. Es que entre las novelas y las series. Hubo en el León hace muchos años Sergio el Xelajú Anaya. Claro. El Xelajú Anaya. Luego por acá. Dicen, no era por su lugar de nacimiento, pero era una región. El Harlem Medina. El ruso Brailovsky, por ejemplo. Sí, ahí están, sí, claro. El Tepa Jiménez, el Jalisco Gutiérrez. Nos mandan saludos desde Tawny, California, Izacapu, Michoacán. El Iguala Carreón. El Iguala Carreón. Iguala, sí. El Atotonil Cortega. Ajá. Oye, lo del... Aunque fíjate, fue muy curioso lo del Iguala Carreón porque ese apodo fue cuando llegó aquí. A él allá en Iguala le decían, si no me equivoco, el Piquis. Sí. Y el Iguala, como muchos jugadores que vienen de fuera. No sé si les tocó en algún equipo que llegaba un jugador de donde llegara. Y pues para identificarlo rápido le decías su lugar de origen. Mira, exacto. Era muy común. Oye, y lo del Jalisco Gutiérrez es que sus hijas juegan en las Águilas de la América. Sí, exacto. Ahí están sus dos hijas. El Jalaportega. El Jalaportega. A ver, por aquí había... El Macue Robles que es de Amacueca. Amacueca, Jalisco, sí. Que también tuvo una gran participación, sí, en esta liga de expansión con el conjunto de Tepa. No alcanza a pasar. El Atlante va a llegar tranquilo ese balón. Miguel Ángel Núñez, el guardameta de Autlan, Jalisco. El jugador del equipo del Celaya, que por cierto, perdió el día de hoy el superlíder Celaya. Perdió uno por cero con el TM Football Club. Bien el juego de vuelta, pero está en peligro el superlíder del campeonato. Fue un golazo de Diego de Buen. Pelota detenida con la especialidad de la casa. Sacó un fogonazo. La barrera ciertamente mal ubicada porque solamente puso a cuatro cuando creo yo Campestrini debió poner cinco jugadores. Pero el reconocimiento al balazo, a mí me encantaría ver a partir de la tecnología a qué velocidad iba ese fogonazo. Diego, la buena noticia es que ya jugó. Porque cuántos días se pasó sin jugar el Celaya. Seguro le afectó. Desde el 18 de noviembre. Es algo que tendrán que ver en cuanto a qué ventajas le estás dando al que queda como superlíder. No porque pierde ritmo de alguna u otra forma. Sí. Ahí está Luis García, cinco goles en la temporada. Jalando este balón y proyectando hacia el lado derecho. Sube al intento de ataque González. Recibe la pelota. Ahí está el Pecas. Tocó rápido para donde Ronaldo González. Está perdiendo el esférico que ya vuelve a tomar el cuadro de Morelia. Luis Ernesto Pérez que proyecta al lado izquierdo del terreno. Ah, qué buena jugada que está armando Gustavo Ramírez. Se salió de la zona de ataque. Se abrió por el lado izquierdo. Tiene que retroceder. Es que sabes que eso lo hace muy bien. Más allá de la contundencia, de la capacidad que refleja frente a la portería dentro del área, los recursos técnicos que tiene, el impacto de media y larga distancia que tiene Gustavo Ramírez, son de las grandes virtudes. Entonces, cuando él se bota de esa zona de referencia, normalmente lo hace con enormes recursos, con capacidad. Ahora solo falta que esos espacios sean ocupados por el resto de sus compañeros, los que vienen desde una segunda línea. Mira esta posibilidad. Y después sacó una de fantasía. Parece penal. Parece penal. ¿Y qué es lo que dice el árbitro? Ahí estaba la jugada de fantasía. Y cuando parecía que William Mejía iba a sacar, es el Luis Ernesto Pérez, ¿verdad? Sí. Es Pérez el que hace la jugada. Sacó el reguilete y después hay o no contacto. Así de primera. Sí hay contacto, pero para mí es propuesto por el jugador que se termina lanzando. Yo veo lo mismo que el árbitro. Que además de tener un ángulo de visión impecable, estaba muy cerca. Se logra generar un ligero contacto que para mí es propuesto por quien iba en ofensiva, llegando por sorpresa desde la línea de medio campo. Yo hubiera marcado lo mismo que el árbitro. ¿Te parece lo mismo, Raúl? Estoy de acuerdo con Hugo. Bueno, muy bien. Tamay ahora se cambió de lado. Entra por el lado derecho. Viene Ramírez, mete el tacorazo, busca Tamay. Pero antes el cruce. Había cuatro del conjunto del Atlante haciendo el trabajo de forma correcta. Luis Arcadio García. Y aparece una falta. La indica el árbitro Axel Mesa. Y ese balón se va al césped. Ya hablábamos acerca de la presencia de Moragrega como el centro delantero del conjunto de los potros. Después el complemento de la estructura y de los jugadores que son titulares. El Gancito Hernández en la portería. Que marcó un gol de penal. El primero en su carrera. No en definición, sino en un desarrollo futbolístico. Lo rescate el Atlante, ¿no? Lo rescate el Atlante. Andaba sin jugar el Gancito. Y tuvo una gran campaña. Como varios de los guardametas experimentados en esta categoría, tuvo una temporada sensacional. Después línea de cuatro los agueros centrales. El Cuba Sánchez, José García. Por izquierda partida. Por derecha el Pecas González. Una doble contención con Ronaldo González y Jesús Venegas. Tres volantes ofensivos. Luis García por banda izquierda. A la fita más por el centro. Pablo Gómez por banda derecha. Perfil cambiado. Y Moragrega es el centro delantero. Oye, cuando andaba Humberto Hernández, el Gancito, allí en tierras pachuqueñas, lo que pasa es que estaba un gigante en la portería. No había forma. Allí estaba Calero, entonces tuvo que comer mucha banca. Y sale del equipo de Pachuca buscando un poco de espacio y minutos, sobre todo. La toca bien el Atlético Morelia. Allá viene Zurita. Se monta en la motocicleta. Tocas el centro. Pasó la pelota. Ay, o no fuera de lugar. El paraguayo la tiene. Dispara. Remate. ¡Cántela conmigo! Gol de los Canarios. El Atlético Morelia metió el primero. Llegó Tamay aprovechando el regalo de Ramírez. Se la puso con un moño en una caja. Regalo navideño. Le empujó. Y el 1 por 0 al minuto 21 cayó para el Morelia. Con la duda acerca de observar si no había posición adelantada. A pesar de que hay un contacto de uno de los defensores. Si en el origen de ese toque estaba adelantado, pues evidentemente se tendría que invalidar esta acción. Pero ya sabemos que no hay vara. Así es que si ya se marcó el gol, la anotación va a subir al marcador. Aparece Tamay, aparece Ramírez. Dos de los jugadores que habíamos destacado de un gran cierre de campaña. Los dos sensacionales, al igual que Carlos Acosta. Y después también el reconocimiento a Ulises Zurita que rompe por sorpresa esa posición de lateral derecho. Se ofrece en una condición mucho más ofensiva. Y después la capacidad de parte de Gustavo Ramírez. Mientras vemos la reiteración de lo que se dejó de marcar. No sé, aquí no la vemos completa la imagen. Tal vez sí había ligera posición adelantada de Gustavo Ramírez. Que después lo hace de manera sensacional. Yo no sé si lo quería habilitar. Pero bueno, estaba completamente solo Tamay. Y no tuvo más que darle el pase a la red. Más adelante vamos a ver si podemos tener esa toma lateral completa. Para determinar si es que efectivamente había o no posición adelantada de Gustavo Ramírez. A mí me parece que ligeramente, pero sí. ¿Qué te pareció Raúl el gol? Sí, nos queda esa duda, ¿no? Pero yo en casos como este, como no hay VAR, se la doy buena al asistente. Porque ahora con el VAR los árbitros como que están más relajados. Aquí tienes que estar, pero al punitito tiro, como dicen. También para poder ver perfecto. Y si la dio por buena, yo creo que está en lo correcto. La jugada es estupenda. Quiso disparar, pero si Tamay no la mete, la saca el defensor que venía cerrando. Así que lo de Tamay también estupendo siguiendo la jugada hasta el final. Atlético Morelia con merecimientos. Porque ha jugado mejor. Está ganando el partido. Qué pena para Gustavo Ramírez que probablemente su madurez futbolística la está llegando tan tarde, ¿no? Ya cerca, bueno, más allá de los 30 años. Sí, de acuerdo. Porque tuvo sus oportunidades, pero no las pudo aprovechar. No se pudo afianzar en la primera división. Allá viene partida. Viene el equipo del Atlante abriendo por este lado izquierdo. La tiene García. La puede llevar hasta el fondo. ¿Va a meter servicio o no? Dos en la marca. Zurita que se le pone enfrente. Tiene que retroceder. Territorio ahora de Alafita. Y este en corto. Pasa la pelota para partida. Lado derecho ahora. Rolando González. La deja para el otro González. En la frontera del área. ¿Quién le va a pegar desde ahí? Tiene que aguantar. Pablo Gómez. Intentar meterse por este pasillo derecho. La deja para Moragrega. No alcanza a recibir el balón. La defensiva del equipo Canario que se está multiplicando. Y después Gael Acosta que sale con propiedad. Reviente y después de cabeza la pierde ahora el equipo de Morelia. El Atlante está herido. Todavía queda mucha historia. Pero ya metieron el primer gol. Los Canarios del Morelia. García lanzando un servicio a tierra de nadie. Cabezazo en defensa. No le gritaron ahí. Estaba completamente solo. La tiene Venegas. El nacido allá en Colima. Gran recuperador. Este número 22 del equipo del Atlante. Mucha gente en esa zona del terreno. Moragrega que recibe. Intenta darse la vuelta. Dos en la marca. Está Milke. Y aquí está silbando una falta. El árbitro será balón nuevamente para el equipo de casa. Hay una condición que debería de prevalecer en la ofensiva del cuadro de Atlante. Los volantes externos que tiene tanto García como Pablo Gómez. Están actuando a perfil cambiado. Ahí estamos viendo la reiteración. Fue muy rápida me parece. Sigo pensando que está ligeramente adelantado. Pero también coincido plenamente con el señalamiento de Raúl. Bendito fútbol sin bar. A velocidad de juego. Y con el reconocimiento. Si en algún momento se equivocó. Pues es una consideración mínima. Porque tal vez estaba ligeramente adelantado. Pero a mí me encanta el fútbol sin bidu arbitraje. Bendito fútbol así. Al más clásico estilo. A ver a Tamay. Lanzó un buen servicio. Sale el guardameta. Pega un grito el gancito. Y se queda con ese balón. Un montón de gente mi querido Raúl. Que está mandando mensajes. ¿Verdad? Sí. Mira. Este quedó rezagado. Alejandra Mesa desde Monterrey. Saluda a los atlantistas regios. Hay atlantistas regios. Hay un montón. Por ahí. Hay en todas partes de la república. En la ESCA del Poli de la generación 711 también. Julio Hernández desde Granby, Colorado. Y bueno. Pues todos los que. No. Son un montonal. Son un chorro. Nos vamos a ir tratando de. El Apache Tevez. No. No es por. Es de fuerte Apache. Sí. Podría entrar. Ok. Ok. Claro. Es de un barrio muy bravo allá en Argentina. Conocido como fuerte Apache. Así es que sí. También. Le ponemos palomita. El Apache Tevez. Rocky 2002. El Vasco Aguirre. Sí. También. Ángel Franco. El Apache Tevez. El Cocho Río. Lo dice Raúl Sandoval. El grandote de Cerro Azul. Bueno. Pues ese es el bolsillo. Oye. Nuestro compañero Gaby Saez. También nos dice el Yucas Ansores. Sí. El Yucateco. Sí. Claro. El Mochi. Surteaga. El Atlas. Mira. Viene el equipo del Atlante. Y no alcanzaron a pasar. Revienta ya la defensiva del conjunto de Morelia. Oye. ¿Y esta también quién se reporta? Era fuera de lugar. ¿Quién dijo? Oswaldo Ángel. Ah. Pues sí. Oye. ¿Sabes también quién se reporta? El auténtico. Único y original. Papirrín de los deportes. Ah. Alejandro Berry. Ah. Saludos al buen Alex. Saludos al buen Alex. Y mira. Y mira. Y mira qué buen comentario. El Tibio Muñoz. Su mamá de Aguascalientes. Y su papá de Río Frío. Es cierto. Por eso era el Tibio. Por eso era el Tibio. Le ponemos palomita. Y también el reconocimiento. Porque normalmente ahora está cocinando. Está ahí con sus recetas de cocina. Viendo series. Entonces. Sus mascarillas y todo. No tenía su clase de baleta a esta hora. No. Esa creo que es de 5 a 6. Si no me equivoco. Bueno. Le cargaron pila al buen Mr. Berry. Ahí está el Cuba Sánchez. Proyectando para el equipo del Atlante. Tocando la zona de la frontera. Se da la vuelta a Moragrega. Pasa la pelota. Pero ya no tenía Ronaldo González a quien entregarle ese balón. Y proyecta ahora el equipo de Michoacán. Con 4 en zona de ataque. A toda velocidad. Trata de meterse ahí en el frente. Diego Martínez. Pero entretuvieron la pelota en tres cuartas partes del terreno. Y además hay una falta indicada ya por Axel Mesa. Oye, ya no pude terminar mi comentario acerca de lo que debería de hacer. O lo que debería de prevalecer en la ofensiva del cuadro de Atlante. Actuando a perfil cambiado. Tanto Luis García como Pablo Gómez. Esa diagonal que van a hacer. Perfectamente los puede conectar en el ataque con Moragrega. Y también les va a abrir los costados. Para que Partida y el Pecas González tengan la libertad de proyectarse. Mientras vemos la reiteración. Un muy mínimo contacto que es absolutamente exagerado por Gustavo Ramírez. Así es que vamos a ver en qué medida comienzan a realizar. Esa diagonal que en algún momento les puede generar la conexión ofensiva. O también pegarle. Porque los dos lo hacen de muy buena forma. Media y larga distancia. Bella panorámica detrás de la portería. Viaja el balón. Es proyectado después. Con ese golpe de cabeza. Queda ahora para que alguien la baje. Ramírez intenta conectar con algún compañero. Pero se quedó en un atlantista. Salida por fuera. Recorre partida. Toca de primera. Después Luis Arcadio García. Esférico que no llega a territorio de ningún atlantista. Entonces sin ningún problema está volviendo a tomarlo el cuadro del Atlético Morelia. Con Juan de Dios Vega. Buena temporada la que tuvo Milke también. Sí, sí, sí. Los dos. Más de 40 partidos con el equipo del Querétaro. Tamay se pone el traje de luces y deja pasar ese balón de forma elegante. Intentando hacer una por las que mueres para tratar de que el señor Hugo Salcedo le dé la veña para poderlo poner en su sección. Todos los lunes en el programa especial de Somos Expansión. Ahí tenemos también evidentemente las jugadas por las que mueres de esta categoría nada más. Y han salido realmente muy buenas mientras vemos la reiteración de Milke que comete la falta a Moragrega. Así es que la invitación todos los lunes a las 13 horas tiempo del centro de la República Mexicana. El programa especial con todo lo que tiene que ver con los resúmenes, con los mejores goles. Uno de los que está en este momento en la cancha para mí convirtió el mejor gol de la campaña. Luis García, aquel tanto frente a Correcaminos, el trazo largo del Gancito Hernández que la controla y sin dejarla caer le pega de volea. Para mí fue el mejor gol de la campaña. Probablemente sí. Y vaya que hubo buenos goles. Sí, también hay uno de Arizala. De larga distancia, de media cancha. De justo la media cancha. Yo iba a decir ese gol precisamente. Hay uno de Javier Hernández de Tepa que también la prende de volea a control con el pecho y disparo al ángulo. Muy lejos todavía el equipo del Atlante de la puerta de Miguel Ángel Núñez que hasta el momento ha estado tranquilo. Pasar por ahí es casi imposible para Tamay. Le cometieron falta. Segunda tarjeta y va a ser para Luis García. Y el árbitro haciéndolo un poquito más dramático. Se fue dando pasitos hacia atrás y después le dispara la preventiva. Al minuto 31 a 0 está ganando el Morelia. Es que luego los jugadores no le hacen caso al árbitro. Y lo quieren amonestar y se voltean y se van. Entonces le puso de frente para que viera la tarjeta merecida. Ya se reportó Félix Fernández, por cierto. ¿Está despierto a esta hora? Está despierto, sí. Mira, eso me llama la atención. El Mochi Surteaga, dice. El Acapulco Campos, el Yucas Sanzores. Y mando abrazo a los tres. Gracias, gracias. El buen Félix Fernández, un abrazo para él. Don Pisto, dice. El Coruña Chavarría, ¿se acuerdan? Jugó con las chivas rayadas del Guadalajara. Ya no fue de mi época. ¿Pero eso es de Coruña, del barrio? No, no, no. Es que aquí en la capital hay un barrio de Coruña, que es el que yo conozco. No, por supuesto, acá en la parte oriente de la ciudad. Ahí va a ir sobre su ropa, de hecho. Y es donde sacamos los remilguitos. No, Coruña es una población, me parece que de Coahuila, algo así. Ok. Lo checamos. Yo es así, no me la sabía, ¿eh? Pero gracias a toda la gente que amablemente está conectada y a todos nuestros compañeros. Y que lo sigan haciendo, ¿eh? Y que lo sigan haciendo. Porque seguramente hay muchos más. El Vallarta, Alfaro. Ajá. Exacto. No sé si ya lo habían dicho, pero ahí está uno más. Ahí está González, no alcanza a controlar. Se fue la pelota por ese sector derecho y va por ella. El Pecas a mover para el cuadro de los Potros de Hierro. Movimientos al frente de Ronaldo. Cuatro goles en la temporada para el número ocho del equipo atlantista. El Chorrillano Palacios. El Chorrillano. Qué jugador, ¿no? Qué jugador. Qué clase tenía. Le pegaba. Era un poquito conflictivo, ¿no? A veces con... O intermitente. Sí, sí, sí. No era el más consistente, pero tenía un talento sensacional. Ah, no, extraordinario, sí. Y en este servicio sale muy bien el guardaventa. Miguel Ángel Núñez se queda con ese balón y dice, vámonos rápido. Y entonces viene el Morelia sumando gente hacia el ataque. Aquí está Ramírez que recibe. Tiene que cambiar de juego de costa a costa para que Zurita completamente solo por este lado reciba. Toque de primera. Aguanta el balón, lo protege muy bien. Diego Martínez ahora intenta nuevamente con Ramírez que de cabeza buscaba la conexión. Ahí con Juan de Dios Vega. Y después esta barrida que es muy buena. Imponiendo su ley para que la pelota escape. No ha tenido tanto ritmo el juego. Ha sido entrecortado. Nos ha permitido platicar incluso de algunas otras cosas porque entre faltas, equivocaciones, mucho toque en la mitad de la cancha, se han ido ya 32 minutos. Sí, de acuerdo. Ha sido intenso, disputado, sin embargo, muy cortado por esa cantidad de faltas. Y todavía no logran establecer condiciones, sobre todo en la ofensiva. Los dos equipos lo intentan claramente con esas estructuras de 4-2-3-1 que ya habíamos señalado. Y por ahora los dos atacantes, tanto Moragrega como Gustavo Ramírez, pues no han sido abastecidos lo suficiente. En el caso de Ramírez, tiene los recursos suficientes para salir del área, para generarse él mismo las oportunidades, como sucedió en la única anotación. Ronaldo aguantó Moragrega en el pico del área. Enfrente tiene ahí al Zully Jr. Lo desarmaron y sale el equipo de Morelia. Moragrega intenta que no se vaya muy lejos, mete la barrida, pero también parecía que metió una falta, aunque el árbitro Axel Mesa dice, levántese y ande. Los gritos hacia el Zully, acá lo estábamos escuchando. Saludos a Zully, papá, que seguramente estará viendo el partido. Sí, también, que se reporte. Ese reporte, Cuba Sánchez. Ahí está Rolando González, exor del Tampico Madero, esperando que haya más gente a la que pueda hacer contacto, pero en zona de ataque. El lado derecho podría ser la opción. José Juan García intenta pasar, ya se la robaron. Y se queda después protestando. En lugar de ir a marcar, Diego Martínez la tiene, busca a Ramírez, no alcanza a llegar el balón para el nacido allá en Paraguay. Después se mete fuerte la pierna, no salió y puede ser una buena oportunidad. Allá viene Ulises Zurita, levanta la vista, tiene un hombre ahí en corto. Se la pasa a Diego Martínez, lanza este servicio. El remate no, Ramírez la aguanta, remata de esta forma y qué cerquita pasó ese balón. De lujo la recepción con el pecho hacia arriba y después se tira una tijera, no era fácil. La alcanza a completar, busca el palo derecho y pasa centímetros del segundo gol del partido. Qué bella estampa futbolera nos acaba de regalar Gustavo Ramírez mientras vemos la reiteración de lo que se reclamaba como una falta. Es un forcejeo, termina Acosta ganando la pelota y es justamente, es Vega, y es justamente este el origen de la jugada que después deriva de una nueva incorporación de parte de Ulises Zurita. Hay que destacar al lateral derecho del conjunto de Morelia, porque está cumpliendo en las dos facetas de juego. La tiene el Atlante, atención con esta, Pablo Gómez completamente solo por este lado izquierdo. ¿Qué va a hacer? Presenta la pelota, saca otro servicio. ¿Quién llega? Intenta Moregrega, no hay falta, la deja correr el árbitro. Pero viene Tamay, protege muy bien, le cometen falta el árbitro que indica, no, que siga la jugada. Ah no, sí la está marcando. Sí la está marcando para este número 13, Alfonso Tamay, nacido allá en Cancún. Hay dos de Cancún hoy. Sí, ya son, fíjate, ya son un par de señalamientos en donde el árbitro gráficamente pareciera que nos confunde. Aquella en donde parecía que había marcado penal, y ahora daban la impresión de que no la había marcado. Como hace los dos brazos, como proyectando de siga. Exacto, parecía que estaba validando la cláusula de la ventaja, sin embargo, sí había marcado previamente una infracción que observamos, claramente se produjo sobre Tamay. Muy bien, pues 35 minutos. ¿Qué más mi querido Raúl? Mira, Mario Ortiz ya nos dice, es una comunidad que se llama La Coruña, cerca de Torreón, en Coahuila. Ah, muy bien. Sí, el Jaibo del Olmo, dice Javier Cantú. Jaibo, sí, claro. El Pampa Romero, dice, del río Mendoza. En fin, así muchas, 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 unas que ya se repitieron. Mira Mejía, a ver, paren a Mejía, paren a Mejía, buen remate, Tamay, con zurda. Recibió de forma perfecta, se dio la vuelta, y después, en un potro que andaba por ahí, rebotó ese balón. En el Cuba. Pero vaya jugada por el lado izquierdo, porque se montó en la motocicleta William Mejía, el nacido ayer Monterrey, metió la diagonal retrasada, la recibe Tamay, saca el disparo y se salve el Atlante. Ofreciendo Mejía esa condición del factor sorpresa tan indispensable en el fútbol, llega a esa banda de la izquierda, la diagonal retrasada era muy buena, y después confirmamos que no había mano de parte del Cuba Sánchez. Aguanta firme, estoico, ahí el impacto de frente a la portería. A ver, Luis Ernesto Pérez, hay o no falta, ya se levantó la bandera, parecía que la sacaba de forma limpia, pero el hombre de la bandera dijo, no, hay una falta y le está marcando. Yo no la vi, ¿eh? Yo tampoco. Yo sinceramente no vi infracción, pero bueno, ya sabemos la manera en la que se desarrollan la gran mayoría de los árbitros centrales, porque siempre he hecho el mismo cuestionamiento. Si esta infracción fuera al revés y dentro del área, ¿la marcaban como penal? Evidentemente no. Entonces, ¿por qué ese tipo de infracciones las marcan? Lo único que hacen, lo único que motivan, es que los jugadores sigan simulando, inventándose esas faltas en los costados. Y así en un abrir y cerrar de ojos, se fueron 37 minutos de este primer tiempo. Y la puerta está abierta para que la segunda mitad, que será narrada por mi gran amigo Raúl Pérez, sea muy buena. Y por eso la invitación para que nos acompañen. Rolando González, esférico hacia el centro, Mora, Grega, se da la vuelta. Allá viene el Atlante, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están en zona de ataque. Se la pasaron a Pablo Gómez. Tiene que sacar aquí alguna jugada profunda, a ver si lo intenta. Quiere irse hasta el fondo, parece una falta, se la van a marcar a Zurita. Balón para el Atlante y además de todo, con tarjeta amarilla. Amonestado el primero del conjunto de los Canarios. Yo observo exactamente lo mismo que habíamos señalado en su momento con el Pecas González. La falta está bien marcada, pero para tarjeta amarilla, este contacto que es absolutamente normal en el fútbol, me parece nuevamente una exageración. Sí, no hay imprudencia, me parece, va en la pelota y sí, se lo lleva, le da, es falta. Pero hasta ahí me parece también a mí. Protesta el equipo de Morelia. No ha tenido muchas el Atlante en este primer tiempo. Tiene que sumar a gente que se vaya a intentar rematar. Sería fantástico para el jugador del Atlante llevarse el empate al medio tiempo. El Cuba es muy bueno en el juego aéreo. José García también, y evidentemente el señalamiento de Moragrega, que es el jugador que normalmente aparece en esa zona. Así es que sobre esos tres jugadores, la atención de los defensores del conjunto de Atlético Morelia, no que al resto se les pierda atención, pero sí concentrados en los que mejor capacidad tienen en el juego aéreo. Ahí la pedía y la sigue pidiendo el sinaloense. Moragrega, Vladimir Moragrega, que fue el día de hoy el hombre que decidió Mario García, que se iba al eje del ataque. Algunos empujones. Veíamos ahí a Martínez con Pablo Gómez. El árbitro que pone calma. Ahora contando exactamente dónde se tiene que poner la barrera. García que le va a pegar. Esta toma es fantástica. Cómo está marcando el equipo de Morelia. Cómo tratará de rematar el cuadro del Atlante. Probablemente vaya a puerta. Podría intentarlo García. Y poner esa pelota también en el área chica y que pase. A ver quién la toca. Allá viene García, silbatazo del árbitro. El servicio. Y no pasó absolutamente nada. Le pegó espantoso. Mucha tensión. Mucha expectativa. Y no pasó nada. Terrible la ejecución de Luis García. Cuando lo tenías al Cuba, José García Venegas también estaba en esa zona. Moragrega y los que estaban esperando una segunda acción. La posibilidad de un rechace. Y la terminas impactando con mucha violencia. Se escapa por la línea de fondo. Y desperdicia el cuadro del Atlante. Una que perfectamente le pudo haber acercado al gol del empate. Ya sabemos que cuando el fútbol no fluye. Cuando individual y colectivamente no está cerca de esa posibilidad. La pelota detenida en este fútbol actual puede llegar a ser esa clave para conseguir el gol. Un fuerte abrazo a mi gran amigo Jeff. Uno de los mejores tecladistas en este país. Otro de hierro del Atlante de toda la vida. Y se reporta aquí. Manda saludos a toda la banda. Gracias a mi señora madre que estaba viendo el partido también. Le mandamos un fuerte abrazo. Hoy le va al Atlante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mete el servicio Pablo. Pasó la pelota. Moragrega cerca. Y no alcanzaron a rematar. Una pierna salvadora. Puso ese balón lejos hasta la mitad del terreno. En el Morelos. El Atlante parece que se está animando en la recta final del primer tiempo. Y la tiene el Gansito. Tampoco ha sido tan exigido el Gansito en este primer tiempo. No, la realidad es que los dos guardametas han tenido unos primeros 45 minutos. 41 en este momento. Tranquilos. Ninguno ha sido exigido en ninguna acción. Juan de Dios Vega. Buen trabajo en defensa. Por ahí se quiere meter García. La tiene Rolando González. Va a ejecutar el servicio de manos. ¿Quién se mueve? Lo pone en el área. Moragrega con el pecho. El sinaloense no puede recibir el balón y quedarse con él. Pero la sigue teniendo el Atlante. Ahora presiona el equipo de los potros de hierro. García. Tres en la marca. Sigue García. Qué buen trabajo del Zully Jr. Y Ledesma desarmando. Y después hacia el frente con Ramírez. Pegan el sprint. Buen trabajo también de José Juan García. El de Zamora, Michoacán. Esférico en un costado. Y será, según indicación del árbitro, para el cuadro del Atlante. Oye, el pollo de Tlalpan ya se reporta también. Y si no, quéjese a la FIFA. Y si no, quéjese a la FIFA. Seguramente en este momento ya está cenando su pan dulce con chocolatito. ¿Le gusta? Acorde a la edad. Acorde a la edad seguramente. Nos dice el Pueblita Fuentes. Sí. El hecho Guaquila Ramírez. Ajá. Y dice que el gringo Castro. Hay que avisarle que el gringo es mexicano, ¿no? Un abrazo. No entendió bien la pregunta. Bueno, si no te gusta, ya sabes a dónde te puedes quejar. Sí, sí, sí. Me voy a quejar. Oye, otro amonestado, ¿eh? William Mejía. Segundo amonestado del conjunto de Morelia. Mira, como ha estado marcado, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero incluso está así con un poquito de justificación. Toca ligeramente la pelota, pero después en la continuidad del movimiento sí le da un levantón a Ronaldo González, que ha estado muy discreto en este partido. Venía siendo figura en el equipo de Atlante. Había tenido grandes exhibiciones. La eliminatoria anterior y aquí, inadvertida por completo su participación. ¡Uy, se va! Y esta se va, ¿eh? Y puede cambiar el partido. Adiós. Ahí a Ulises Zurita, el nacido en Guadalajara, es pintado de rojo por dos jugadas muy parecidas. Sí. El mismo rasero que está aplicando el árbitro se va al lateral derecho y tendrá que venir movimientos ahora de Ricardo Baliño. Mira, podemos señalar que la primera tarjeta amarilla fue exagerada, que no correspondía a lo que había sucedido, mientras en este momento se encienden los ánimos. Carlos Acosta es uno de los señalados, ya en este momento siendo perseguido y reclamado de parte de los jugadores del Atlante. Ronaldo, aparece también Diego Martínez, que ya desde una acción anterior en la pelota detenida, algo se acercó a decirle a Pablo Gómez. Así es que en este momento el árbitro deberá de ejercer con autoridad cada una de las determinaciones para que este tipo de incidentes no sean repetidos en minutos posteriores. Y Pablo Gómez está hecho una furia y quiere también, pues, guerra ahí. Entonces el árbitro tendrá que estar muy atento, Raúl. Sí, sí, sí. Sí, hay, obviamente, disgusto por parte de los jugadores del Atlético Morelia por la determinación del árbitro, pero bueno, también el futbolista debe de pensar en la cara y ver cómo está marcando el árbitro. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que sea tan ligero en mostrar las tarjetas amarillas, porque a la otra lo vas a expulsar o va a venir una expulsión pronta y a lo mejor el juego viene a menos, pero tampoco vas a dejar que se golpee, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el buen criterio de un árbitro. Si tú estás viendo que es muy exigente, pues, entonces también tómalo con calma, ¿no? Creo que ahí se equivoca Zurita en ese sentido y, pues, se tiene que ir expulsado. El partido ha estado caliente, ha estado ríspido, no ha sido abierto. Esto es un juego en el que, bueno, pues, se juega muchísimo. Es la ida de una semifinal y se juega con toda la intensidad. Y ya viene el edgeboard. Es el que va a ingresar de inmediato y me imagino que se va a clavar como central y hay que ver a quién corre hacia la lateral. Sí, uno pensaría que Milke, que ya lo ha hecho como lateral, no solamente en este conjunto, sino incluso en primera edición con el conjunto de Gallos. Ahí observamos, podemos coincidir seguramente en que la primera amonestación fue exagerada para Ulises Zurita, pero con ese criterio con el que venía señalando, este tipo de acciones tienen que ser atendidas de una forma diferente. Por Zurita y por el resto de los jugadores, porque sabía que si no llegaba a la pelota, naturalmente le iba a costar la tarjeta amarilla, la segunda como terminó sucediendo. Ahora, ha sido coherente el árbitro, es decir, ha marcado todas con el mismo rasero. Sí. Y bajo ese criterio, el jugador se tendría que adaptar al saber cómo marca el árbitro, ¿no? Así como hay otros árbitros que te permiten más golpeo. Sí, de acuerdo. Y esa condición va prevaleciendo en cada una de las acciones, en cada una de las determinaciones. Y de alguna manera también va señalando la manera en la que los jugadores ejecutan en la cancha. Observamos la reiteración, el contacto de parte de Ulises Zurita, que yo ya lo había destacado en las dos facetas de juego, hasta antes de la amonestación, porque estaba cumpliendo en defensa y después estaba proyectando con enorme criterio. Él justamente genera la acción que deriva de lo que por ahora sigue siendo la única anotación. Es una pena porque el sacrificado es Alfonso Tamay, se retira con el número 13 para darle ingreso al experimentado, nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano, Emanuel Loeisworth. Se va a agregar solamente un minuto más. El balón que viene a zona peligrosa. Atlantistas y pobres de los canarios buscan rematar. Hay un golpe de cabeza. Es en defensa poniendo la pelota en un costado. Viene el Atlante que tiene que aprovechar la superioridad numérica. En lo que queda del primer tiempo y en toda la segunda mitad para llevarse mejores cuentas al juego de vuelta. La dejan ahí en cortito, lanzan otro servicio. El guardameta que se queda, el golpe de cabeza. Y después alcanza a meter la mano Miguel Ángel Núñez. Después de que hace contacto, Pablo Gómez buscaba la portería. No es el más alto del equipo del Atlante, pero alcanzó a llegar. Golpeó hacia puerta y muy bien el trabajo del guardameta Miguel Ángel Núñez. Le va a volver a pegar Gómez. Lanzó esto, silbatazo. Y hay una falta de estas que se marcan a veces y que uno no entiende. Amontonamiento. A veces marcan amontonamiento y a veces mal aliento, creo yo. Yo no sé qué es lo que marque. Y el silbatazo indicando que la primera mitad es historia. El Atlético Morelia le está ganando 1 por 0 al Atlante, pero jugará con 10. La segunda mitad que usted escuchará en la voz de Raúl Pérez. Soy Ramón Aranza, pausa comercial y nosotros ya regresamos. Y vamos a ver qué tipo de postura asumen los dos equipos. Porque Morelia lo está ganando, sin embargo, tiene 10 elementos. Está condicionado por la doble amonestación a Ulises Zurita. Y el Atlante por ahora con 11 jugadores, pero también sabiendo que tiene 90 minutos en casa. Así es que será seguramente muy atractivo este segundo tiempo. Que haya goles, que haya emociones, que aparezca la fantasía en el fútbol. Las jugadas por las que mueres. Adelante la voz más futbolera del continente, Raúl Pérez, con la crónica de los segundos 45 minutos. Muchísimas gracias, Hugo Salcedo. Aquí arranca el segundo tiempo de blanco el potro de hierro del Atlante. Ahora que está de visitante jugando con este uniforme Atlético Morelia, con su uniforme tradicional, el del Atlético Morelia. Acá viene Rolando González, el Pekas, tocando allí en corto. Atlante tiene que reaccionar y aprovechar que está completito. Moragrega estaba ganando ese balón, pero lo han pillado, me parece, en fuera de juego. O le marcaron falta. Parece que fue falta. Falta sobre el guardameta. Bueno, ya vimos cómo marca Axel Mesa. Es el árbitro del partido. Y los jugadores, yo no veo ninguna falta, pero bueno, la marcó el árbitro. Ahí está el guardameta que además toca el balón. El Moragrega va por el esférico a buscar un remate, pero bueno, se marca la falta. Así de estricto es el árbitro, los jugadores lo deben de entender. Sí, confirmamos que fue infracción lo que señaló dentro del área, porque en ningún momento levanta la bandera el asistente. Así es que yo coincido contigo, no vi absolutamente nada. Sin embargo, ese es el criterio, es la manera en la que imperan las determinaciones de los árbitros. No en México, en el mundo entero. Sí, sí, sí. Algunos dicen, es que no puedes tocar al portero. No, la regla no dice eso. La regla dice que no lo puedes cargar en el área chica, además. Pero bueno, algunos árbitros son estrictos. Si lo es, Axel Mesa es su estilo y hay que adaptarse a ello. Gustavo Ramírez va al césped, se quedó sin zapato. Vamos a ver si el árbitro muestra alguna tarjeta o no. Simplemente marcó la falta, pero ahí está el de San Pedro, Paraguay. Se quedó sin el botín porque ahí le dieron el pisotón. Ahí lo vamos a volver a ver. Es precisamente el Cuba que lo pisa. Le zafa el botín, el árbitro marca la falta. Y buen detalle después de Pablo Gómez, se acercaba, incluso le acomodaba el zapato para que posteriormente el paraguayo naturalizado americano... Le facilitaba las cosas. Sí, mira, ahí está. Ahí está justamente la imagen. También desabrochando la agujeta para que no le cueste trabajo ponérselo. Pero sí, se pierde bastante tiempo en reanudarse el partido, que es algo que también los árbitros deben de ver, deben de darle más fluidez al partido. Bueno, aquí una aficionada, Sofía Torres, nos dice... Perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que dijimos del antibar, con el discurso antibar, dice. Dice que una cosa es que muchos árbitros no sepan usarlo, que el fútbol se disfruta más con polémica según nosotros y que eso no hubiera sido posible. Que el fútbol necesitaba evolucionar y no hubiera sido posible sin la repetición. Todas las posturas evidentemente son válidas y respetables. Completamente. Nada más le digo, el fútbol ya evolucionó sin VAR. Nada más basta con ver a los futbolistas. ¿Y cómo se preparan ahora? ¿El físico qué es diferente? Y una cosa, Raúl, si hubiera existido el VAR en la jugada del gol, lo hubiera validado, porque no había fuera de lugar. Para mucha gente del Atlante que nos está mandando mensajes, vimos ya la repetición y no había fuera de lugar. En el momento del toque inicial de parte de Zurita, que es ahí donde se juzga, Gustavo Ramírez no estaba ni siquiera en línea. No, no, estaba en perfecta posición. Estaba atrás, sí. Y no es que disfrute de la polémica. El VAR lo único que no ha hecho es acabar la polémica. La ha incrementado incluso. Ha incrementado la polémica para mí. Y la de Sofía Torres, bueno, pues es otra y es totalmente respetable. Hay algunas circunstancias que han llegado a partir del VAR. La polémica no se ha eliminado, no se ha erradicado, como tal vez hubiéramos pensado. Limita emociones, porque muchas veces ya estás esperando a ver si sí vale o no vale el gol, cuando hay alguna circunstancia ahí dentro del área. Y la otra, que para mí es la peor de todas, corta el ritmo de un deporte que ya de por sí tenía muchas circunstancias por las que era interrumpido. Exacto. Eso es lo que menos me gusta del VAR. A mí también. Cómo corta el juego y se tardan tanto tiempo. Pueden tardar hasta cinco minutos, lo hemos visto, contado con reloj. Hasta cinco minutos en tomar una determinación. Pero bueno, cada quien tiene su manera de ver las cosas y está muy bien. Acá viene José Juan García, tocando para el PECAS. Viene Rolando González, el de Ciudad Amante, Tamaulipas. Y juega ahí en corto para Venegas. Y Venegas con Ronaldo, Ronaldo González. Y este es Rolando González. No es lo mismo, pero parece. Y luego el toque que hace Luis Arcadio. Ahí está, encontrando al PECAS, que va a meter el centro. Le tapó bien a Costa, que vino a seguirlo. Y está evitando el centro, mandando a tiro de esquina. No lo hicieron mucho en el desarrollo de los primeros 45 minutos. Proyectarse, llegar a esa zona, tanto partida como el PECAS González. Se hace indispensable y además es muy factible por la ventaja numérica que en este momento tiene en el terreno de juego el conjunto del Atlante. Confirmamos lo que habíamos pensado, que el Westport ha ingresado como un central por derecha. Y que Milke se ha recorrido a la posición de lateral derecho. Se va a cobrar el tiro de esquina. Allá viene el centro. El Cuba no pudo llegar a la pelota. Hay reclamaciones. El esférico se fue hasta donde Edson partida. Mete el centro, pero vean a Núñez. Qué bien se cuelga de la pelota el guardameta del Atlético Morelia. Y está enfriando toda posibilidad atlantista. Muy bien, Núñez. Porque evidentemente se despertaban algunas dudas. Aunque terminó en algunos partidos siendo titular. Pues sabemos de la lesión en el encuentro de ida frente a Tlaxcala de Arana. A quien evidentemente le enviamos un fuerte abrazo. Un problema en el tobillo. Muy fuerte luxación ahí en el tobillo. Le ha impedido estar en esta eliminatoria. Así es que lo está haciendo por ahora muy bien el guardameta del Atlético. Y arrancando el juego además de todo. Minuto tres. Sí, exactamente. Allá viene el Atlético Morelia. La pelota le está llegando al Gancito Hernández. Saludos a Juan Carlos Rodríguez. Mucha gente se reporta. Juan Carlos Rodríguez con quien jugué hace, así les voy a decir, hace como 35 años. En el nuevo Necaxa. Un abrazo para él y para todos. Dicen que la movías, Raúl. Dicen por ahí. Más o menos. Más o menos. No, claro. Y ya sabes quién se reportó también, Paco Arredondo. Le mandamos un abrazo. Ah, sí. Saludos al viejo Arredondo. Eso. El Rudo Rivera también. El Rudo Rivera. Michey, saludos. Un abrazo para el Rudo. Y así, mucha gente que se reporta. El partido continúa. Pablo Gómez metía un pase con buena intención, pero no fue efectivo. El balón se fue de la cancha. Oye, minuto 55 para que la gente esté preparada. Viene una nueva trivia. Otra trivia. Una trivia diferente. Agradecemos a todos los que han participado, que han sido muchos en el desarrollo de los primeros 45 minutos. Pero viene una segunda trivia. Así es que al minuto 55, si el ritmo del partido evidentemente lo permite, la vamos a realizar. Perfecto. Perfecto. Hubo gran participación. Por ahí nos faltó mencionar a Mario Mota de Sousa Bahía. Sí, claro, también. El festejo del avioncito. Ronaldinho Gaucho. Exacto. En fin, acá viene el atlante que está urgidísimo. Tiene que aprovechar que Atlético Morelia tiene uno menos. La expulsión de un jugador importantísimo como Ulises Zurita. Ya nos explicaba Hugo Salcedo la labor que hacía. Que hizo todo el torneo. Un jugador muy constante con todos los partidos jugados. Y que ahora fue expulsado por dos amarillas. Y viene el atlante con Alacita. Que luego tocó para José Juan García. Y este es el Cuba. El Cuba Sánchez, ¿no? No nació en Cuba, nació en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y ahí se da toda la vuelta. Y juega con Venegas. Y Venegas con el Pecas. El Atlético Morelia. Bueno, pues, se podrá uno preguntar si está en casa. ¿Por qué ahora tan atrás? Pero bueno, pues, tiene un jugador menos. Así que, Balinho trata de salir desde esa sección defensiva. Para luego contragolpear y tratar de mantener el 1-0. Aunque esté del local. Pero tiene uno menos. Esa es su postura. Y bueno, pues, a ver si le sale. Y ahora seguramente le corresponde tanto a Ramírez, a Costa, a Diego Martínez. Tratar de generar esas transiciones a velocidad. Los tres tienen muy buenas condiciones para en algún momento tratar en latigazos. De buscar una oportunidad que les permita conseguir el segundo gol. Eso van a intentar. Pero el Atlante tiene la pelota. Como ha sido en la primera parte. También la tuvo un 61% del tiempo. Pero no ha podido ser eficaz. No ha llegado al arco de Núñez. Y vean a Luis Ernesto Pérez. Tocó para Ramírez. Que desahoga bien. Ahí controla el balón. Y luego se apoya en Vega. Pero Vega ya fue detenido por García. Y ahí viene el otro García. Que Luis Arcadio quiso hacer el recorte. Gustavo Ramírez se barre. Estrella la pelota en el atlantista. Y le da saque de portería a su equipo. 55 minutos. Un gol. Lo prometido es deuda. En este momento vamos a realizar la activación. Para que la gente siga participando a través de las redes sociales. En el medio tiempo veíamos el impresionante fogonazo de Diego de Boen. Con el que el conjunto de ETM oficial ganó el partido de ida. Ya no son muchos los especialistas en ese tipo de contactos. Creo que hace algunos años había muchos más en el fútbol mundial. Que nos digan de la actualidad y de la historia del fútbol. De la historia de este deporte. Quienes son a su juiz los que mejor le han pegado a la pelota. Pelota detenida. Pelota en movimiento. Yo recuerdo evidentemente a muchos. Ricardo Ferretti es de los que más presente tengo de mi infancia. Así es que nos diga la gente. Los grandes especialistas en el impacto de pelota. Media y larga distancia. Todo esto a raíz del golazo que veíamos de Diego de Boen. Está sabrosa la pregunta. Está buena. A ver uno de ustedes que recuerden. El primero que me vino a la mente. Yo estaba muy chavo. Reinaldo Gueldini. Sí, también. El brasileño le pegaba de maravillas. Yo no sé por qué también me acuerdo si somos de generaciones diferentes. No tanto. Yo te voy a decir quién porque me tocó verlo ahí en la cancha. Osvaldo Castro. Nunca he visto a alguien que le pegue más fuerte. Así en vivo. Pero bueno, a lo mejor sí lo saben. Yo te voy a decir también uno que me tocó verlo así en entrenamientos. El Pity Altamirano. También. Ahí en Cruz Azul. El Pata Bendita que incluso luego trató de conectar goles de campo. Sí, claro. Porque le pegaba, tenía un pie muy chiquito y conectaba goles de campo muy largos. Ahí está entonces la pregunta para que participen. Sigan haciendo a través de las redes sociales. Y en la medida en la que el ritmo del partido no lo permita, vamos a leer sus mensajes. Aquí está Pablo Gómez de Zurda. No fue tiro, no fue centro, hubo un desvío. Sí, de Vega. Hubo un desvío. Así que Moragrega por eso no pudo rematar. El balón se fue hasta el otro lado, pero fue desviado. Así que hay tiro de esquina para los potros de hierro. No sé si la desvía, no me parece, pero bueno. Creo que sí. Yo también creo que sí. Ahí está, ligeramente. Yo sí observo que ligeramente alcanza a desviar la pelota cuando ya se acomodaba su perfil Gómez. Y aquí esta partida con el fogonazo de Zurda. Se lo taparon. Y puede venir en contragolpe el Atlético Morelia con Diego Martínez. Y Diego encuentra a Gustavo Ramírez. Y luego el toque de Mejía no es bueno. El Pekas ya había recuperado su posición. Se la dejó a Lafita. Y ya Lafita toca en corto otra vez con el Pekas González. Y este es Pablo Gómez. Y en corto para Venegas. Venegas, ¿por dónde? Otra vez con el Pekas González. No encuentra por dónde pasar el Atlante. No es que no le quiera dar velocidad a su jugada, sino que el Atlético Morelia repliega. Y entonces ya no hay por dónde pasar. Vamos a ver si en esta la devolución de Moragrega es bien cortada. Allá por Lushborg el balón se fue de la cancha. Y saca rápido Pablo Gómez. Se la dejó ahí en corto al Pekas. Este es Ronaldo. Aquí está el Veracruzano que juega con Rolando. Mete buen centro. Peligroso, pero ahí está el cruzamiento de Manuel Lushborg. Para mandar a tiro de esquina. Una pelota muy peligrosa. Sí, pero eso de manera sensacional, concentrado, aplicado. Es de las grandes virtudes que tiene este hombre que llegó para el conjunto de Cruz Azul Hidalgo. Así es. Viene el centro. Ya rechazado. El balón lo tiene el Atlante. Aquí está Jesús Venegas. Fíjate, observa uno las alternativas de cambio que tiene Mario García de vocación ofensiva. Y evidentemente se destacan dos. Carlos López, además de Elicha Echeverría, el capitán, en algún momento a estos dos jugadores. Inevitablemente los vamos a ver en la cancha en esa intención de encontrar revulsivos. Sí, seguro. Vamos a ver. Pablo Gómez en el mano a mano. Tiene que frenar, tocar para el Pecas. Por dónde pasar. Aquí aparece del meritito puerto de Veracruz. Ronaldo, que la dejó con Pablo Gómez. Atrás con García. José Juan. Luego el Cuba. Jonathan Sánchez. Parece buena esta de Luis García. Vamos a ver. Metió el disparo. Lushford se vuelve a cruzar. Y luego Luis Ernesto Pérez la levanta así. A donde la vuelve a ganar el Atlante. Todas esas las va a ganar el Atlante. Porque el Atlético Morelia se los permite. A ver qué hace el Atlante con el balón. Aquí está Rolando. El Pecas González la dejó con José García. Allá viene el Cuba. Tocó para Luis Arcadio García. Le jalaron el pantaloncillo. El árbitro lo vio y es tiro libre directo. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Morelia frente al Atlante. Desde más 190. Si apuestas tus 400. Cobrarías 1160. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Será tiro libre directo para los potros de hierro. Ahí se acerca Ronaldo. Mientras vemos a Miguel Ángel Núñez. El de Autolán, Jalisco. Colocando la barrera. Desde el 43 fue expulsado Ulises Zurita. El balón con Luis Arcadio García. Hizo cinco goles en el torneo. Allá viene con el centro que quedó corto. El rebote lo recogió partida. Otra vez con Luis García. Partida en el toque. Y el balón que llega acá a donde está Edgar Alafita. Le mete buen cambio de frente otra vez para Luis Arcadio. Va a encarar. Le puede pegar de derecha. Se lo taparon. Habrá nada. Finalmente Luis García la mandó hacia afuera. Y es saque de portería para el Atlético Morelia. Pero ahí está justamente la intención de ubicar elementos a perfil cambiado. Lo vimos con Pablo Gómez y ahora con Luis García. Se acomodan en esa diagonal. Buscan en algún momento impactar. Los dos lo hacen de muy buena forma. El que todavía no logra generar una diferencia, una presencia ofensiva significativa. Esa la fita. Han sido muy discretos 61 partidos de juego para el número 13. Pues sí. Había estado jugando de lateral y luego lo cambiaron como volante de construcción. Un poquito más tirado a la banda, sí. Pero bueno, ahora con problemas en el botín. Aprovechamos Ramoncito. Saludos. Vicepresidente de redes sociales, por favor. Voy a decir los nombres y luego los que más se repiten. El Casifres, Enrique Adé, Francisco Vázquez, Joel Mandujano, Rodolfo García, Alejandro Aguirre, Iñaki Álvarez, Benjamín Cabral, Eduardo Becerril, papá e hijo, Jorge Javier Zavala, Luis Cruz, Ernesto Ziegler. Bueno, hay muchos. Me llama la atención que de los nombres que más se repiten es Margarito. Margarito González. Margarito González es de los que más se repite. Le pegaba durísimo al balón. Es cierto, sí. Sí, muy fuerte. Ahora les doy la lista de los que también, este, de la vieja guardia. Sí, que debe de haber muchos también. El Capitán García Aspe. El Arramoncito Morales. Capitán Gruñón. Saludos al Capitán Gruñón. Marcelino Bernal. La Chita Aldrete. Los de Margarito González. El Mortero Aravena también se repite. Ay, claro. ¿Cómo no? Qué potencia tenía el chileno. ¿Te acuerdas, Raúl, del Dinamita Aldrete? Claro que sí. Ese le pegaba también. Sí, sí, sí. Tenía un cañón en la pierna derecha. Víctor Ruiz, que aparte era tocador y le daba potencia. Eso justamente iba a destacar, que manejaba esas dos facetas. El impacto fuerte, si es que lo requería, y el efecto extraordinario. De hecho, yo recuerdo mucho una anécdota cubriendo el equipo de Necaxa. En algún momento quise hacer un concurso de tiros libres, en el que estaba Luis Pérez, Diego Martínez, Aguinaga. Y todos, así, al momento en el que les decía cuál era mi intención, todos me decían, ¿para qué lo haces? Va a ganar Víctor Ruiz. ¿Para qué lo haces? Todos me lo dijeron. Y efectivamente, ganó Víctor Ruiz y les dio una repasada de aquella. Bueno, tiro libre, estando Víctor Ruiz en la cancha, era gol. Casi, casi. Bueno, Acosta tiene este tiro libre directo. De lo poco que va a tener Morelia en este segundo tiempo. Que también le pega muy bien, ¿eh? También le pega bien, ya hizo gol, sí. Carlos Acosta desde ahí. Sí, sí, hizo un gol de tiro libre, precisamente. Y fue el único gol que hizo en el torneo. Ahora metió un centro, porque sí estaba muy lejos. Y no le resultó. Bueno, Atlante quiere aprovechar este momento. Así que vamos a ver, allá viene Luis Arcadio García. Por él va Luis Ernesto Pérez. El mano a mano. Entró al área, metió el centro, pero ya le habían tapado. Rápido recupera sus posiciones defensivas los jugadores del Atlético Morelia. Sí, el repliegue defensivo fue muy bueno. Buenísimo. Fue rápido, pero además fue ordenado. No fue nada más amontonar jugadores en esa zona. La doble cobertura fue impecable, porque ya estaba ganando la línea de fondo Luis García. Y fue justo ahí cuando llegó William Mejía para establecer esa doble marca. El regiomontano mandó la pelota a tiro de esquina. Pablo Gómez la va a centrar y el árbitro da uno de esos silbatazos que le gustan. Ahora que se oye todo. Sí, sí, sí. Este resuena hasta Uruapan, me parece. Con esas advertencias que yo no termino de entender. Que yo tampoco entiendo. Los jugadores saben lo que deben y lo que no deben de hacer dentro del área. Claro. Allá viene el centro de Pablo Gómez. Bien, en el salto Gustavo Ramírez, que está ayudando a defender. Luis García recupera y juega para Venegas. Y Venegas con Alafita. Y Alafita avanza y la deja ahí en corto con el Pecas González. Trata de profundizar. Encontró a Ronaldo. Qué buena pelota. Ahí la oportunidad y el gol. ¡Gol del Atlante! Lo metió el Pecas González. Con un gran servicio de Ronaldo. Lo deja solo frente al guardameta. Y el disparo va por abajo. El Atlante ya empató el partido. Ofreciendo esa condición de factor sorpresa lateral. Que no se había proyectado mucho y que lo hace de manera sensacional. Cómo temporiza la jugada a Ronaldo González. Le entrega la pelota en tiempo y forma para proyectarlo dentro del área. Acomodado a su perfil. Definición a primer palo a la salida de Miguel Núñez. Y así entonces se empata el marcador con esta muy buena combinación en ofensiva. Siendo definida por el lateral derecho el Pecas González de manera excepcional. Muy buena definición Raúl. Porque el guardameta había salido muy bien a cerrar el espacio. La ventana era muy pequeña. No había por dónde pasar ese balón. Y por un pequeño huequito que dejó ahí el guardameta Núñez. Ahí está el disparo. El pase que fue una maravilla. Y el uno por uno que nos deja abierta la puerta para que venga lo mejor. Así es. Atlético Morelia hace cambio. Ahí vemos ya adelantada la jugada. Resuelve muy bien. Pero el pase que le dieron es simplemente maravilloso. Con una enorme categoría. Ronaldo González que prácticamente no había aparecido en el partido. No hay fuera de lugar. Y después con esa inteligencia. Con esa enorme precisión. En algún momento amaga el impacto fuerte. Abre el pie derecho. Superficie de contacto impecable para ponerla pegada a la base del poste. Segundo cambio del conjunto de Morelia. Se ha retirado Carlos Acosta con el número 11. Ha ingresado con el número 16. Hernán Pineda. Un elemento más de medio campo. Más de posesión. Más de recuperación. Muy claras las intenciones de parte de Baliño con esta modificación. Sí, sí, sí. Más de ida y vuelta Hernán Pineda. Pero el Atlante está inspirado. Así que va por más. Moragrega no llegó después del centro de Luis García. Así que el equipo del Atlético Morelia sale con el balón. Y lo juega bien Diego Martínez. Y lo deja ahí con el Milke que mete el trazo. Allá buscando a Ramírez. Luego viene esta barrida fuerte. El árbitro marca la falta. Y va a amonestar. Ahí está mostrando el cartón amarillo a Edgar a la fita. El tercero se suma a Luis García y a Ronaldo González, el PECAS. De los que había visto la tarjeta amarilla previamente en el conjunto del Atlante. Son dos, Mejía y Zurita que ya se fue expulsado. Y estamos viendo la reiteración con el mismo criterio del primer tiempo. Esta me parece que está bien. Porque además de que llega con la barrida fuerte. Era una jugada que perfectamente pudo haber crecido en ofensiva. Sí, sí, sí. Esa fue creo la razón por la que amonestó. Una jugada que prometía. Así que Atlético Morelia tiene este tiro libre directo. Y viene el servicio al área. Vamos a ver. Ahí está el recentro que buscaba Milke, pero estaba en fuera de juego. Ya señalado por Enedina Caudillo, la asistente número dos. ¿Hay más, Ramón? Mira, saludos al Tito Echeverry que se pone en contacto con nosotros. Y obviamente tenía que sacar a Tita. Ah, claro. De León, por supuesto. Milton Keirós Paisao. Sí le pegaba. Uy, cómo le pegaba. Grandes goles con el León. Oye, Tito Villa también se reporta. Osvaldito Martínez y un niño de Tigres. Sí, sí, sí. Y mira, Mique González o Mike González nos dice, de esta liga, el Charol Reyes, Expotro. Sí, claro. Le pegaba de maravilla. Sí, desde luego. Además, evidentemente, de Diego de Buena. También. Además, sí, sí, sí. Que tiene justamente origen la pregunta a partir del golazo que le hizo al conjunto de Celaya. Con el que va ganando TM 1-0. Es de hecho, Diego de Buena, mientras vemos la reiteración del fuera de lugar que terminó siendo señalado a Víctor Milke, es el único jugador en esta edición del torneo Somos Expansión que convierte dos goles de tiro libre con el que hizo hoy. Con el que hizo hoy, Diego de Buena. Diego de Buena, exactamente. Es que es especialista en tiros libres. Bueno, quedan 20 minutos de este primer capítulo. El Atlante siente que lo puede ganar. Así que vamos a ver. Allá el intento de Ronaldo. Ahora no pudo porque Milke estaba bien ubicado. Le saca el balón. Y el árbitro marca esta falta. ¿Sabes de quién me acuerdo? Porque regresé al inicio de la transmisión. Que fue uno de los jugadores que yo recuerdo primero del Morelia. Don Carlos Milok. Claro. Hay que darle el reconocimiento. Una auténtica leyenda en esta institución. Paz descanse, Don Carlos Milok. Pero fue futbolista del Atlético de Morelia. Ahí le decían el tanque. En el tanque y luego posteriormente esa gran etapa que tuvo como estratega. Exacto. Aquí está el Cuba. El Cuba Sánchez. Atlante quiere ir por otro gol. Parece la situación propicia. Pero vamos a ver cómo reacciona el Atlético Morelia. que es de los planteles quizá más maduros en esta liga. Sí, tiene algunos jóvenes, pero también tiene jugadores ya con experiencia y con uno menos jugando en casa. ¿Qué haces? ¿Aguantas el 1-1? O te tiras a ver si logras el segundo y por ahí te cascan un gol en contra. En fin, son las cuestiones que los técnicos tienen que dilucidar. Aquí está Diego Martínez tratando de desbordar a ese buen recorte. Luego mete un centro peligroso, pero ahí está el Gansito Hernández quedándose bien con el balón. Ha sido prácticamente mencionado a lo largo del partido. Han sido muy pocas las ocasiones en donde se le exige en ofensiva. De hecho, recordamos la manera en la que se produce el gol. No tuvo absolutamente ninguna responsabilidad. Y después, el resto, un partido muy tranquilo para el referente de la portería del cuadro de Los Potros. Sí, 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 tranquilísimo. Viene Luis Arcadio, que ya llegó a la línea. Logró meter el centro. No, en el último momento se le barrieron. Le rebotó el balón a él. Y por eso será saque de portería. Y el árbitro mueve los brazos. A mí me siguen confundiendo las señales del árbitro. No sabes qué va a marcar. A veces es demasiado gráfico y logra confundir. Exagera un poquito, sí. Oigan, por aquí nos dicen que por qué no hemos mencionado a Caviño. Ay, claro, el gran cabo Caviño. Memo Vázquez también le pegaba muy bien. Muy fuerte, sí, sí, sí. Ahí vemos la repetición de la jugada. El balón es del Atlético Morelia. Oye, y nos falta también otro referente histórico, Benjamín Galindo. ¡Vuelta, vuelta! Pero iba con menos fuerza, ¿no? Más de toque, ¿no? Sí, más de toque, más de calidad. Pero sin duda, cuando uno recuerda a los grandes ejecutores, Galindo tiene que estar en esa lista de los, creo yo, por lo menos cinco. No, 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 el talento puro del maestro Galindo. Aquí está Moragrega. Y Moragrega abre para Luis García, que mete centro Moragrega. Y el guardameta Núñez, que reacciona muy bien, parecía el segundo del Atlante. Pero Miguel Ángel Núñez está atento y evita que el remate de Moragrega se convierta en gol. Fue muy buena la jugada, se acomoda su perfil Luis García, pone ese muy buen servicio, servicio picante. Ahí observamos cómo no llega Loeshbord y después es anticipado Ledesma. Sin embargo, el contacto no logra ser sólido de frente a la portería. Ahí están las intenciones de parte de Luis García. De hecho, no toca la pelota, ¿eh? No la alcanza a tocar, así es que el reconocimiento para Miguel Núñez, porque estaba muy concentrado para darse cuenta de eso y reaccionar de manera sensacional. ¡Sensacional! Así que no cayó el segundo, el Atlante ya prepara un cambio. Acá viene Alafita y juega en corto para Pablo Gómez. Y otra vez Edgar Alafita, el de Poza Rica. Pablo Gómez para el Cuba Sánchez. Viene el Atlante con partida que la dejó para este inquieto. Ha jugado bien Luis Arcadio García. Tocó hacia el centro el cañonazo de Venegas. Lo taparon todavía. El disparo. Y ahí está Núñez. Que no se confía porque esa pelota venía curveando hacia su portería. Y Núñez con muy buena técnica la manda al tiro de esquina. Impecable. Cómo calcula de manera exacta dónde viene la pelota. Qué es lo que requiere el rechace. Además, a un costado, como señala el protocolo de los grandes arqueros. Primera modificación en el conjunto del Atlante. Va a ingresar con el número 7 a este partido, Carlos López. Jugador que acumula 749 minutos en 12 partidos anteriores. Un gol y se retira Luis García. Así es que ahí está el primer cambio dispuesto por el director técnico del conjunto de los potros. Ahí está el ingreso de Carlos López. Luis Arcadio García es el que sale. Exactamente. Yo lo vi que estaba jugando bien, pero... Sí, yo también estaba participativo, sobre todo en este segundo tiempo. Ya había tenido un par de intentos. El disparo que fue desviado y el servicio en la anterior. Allá viene el centro. El Cuba falló. El Cuba falló. No parecía que tenía pleno ahí para rematar, pero no logró hacer contacto con la pelota. Si acaso la rosa y se va una oportunidad más del Atlante, Ramoncito. Pero por nada. De hecho, ahí medio alcanza a hacer contacto, pero fueron solamente centímetros para que el Cuba definitivamente mandara ese balón al fondo. El Atlante está con todo al ataque. Le quedan 15 minutos con un hombre de más y con la sensación de que se puede llevar un mejor marcador a casa. Sí, sí, sí. Hubiera sido el cambio soñado, porque Carlos López ingresó a ejecutar ese tiro de esquina y muy cerca de generar la habilitación. Vamos a ver esta del Atlético Morelia. Allá viene el servicio. Ahí donde Hernán Pineda va a encarar al Pecas, pero ya le hicieron dos contra uno. Y ya le quitaron con facilidad el balón. Alcancito ni lo has mencionado, Raúl, ¿no? Una vez, una vez en la jugada anterior, Beto Sosa se reporta un abrazo para Beto, como le digo yo, era goleador de Beto Sosa. Sí, 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 abrazo. Y dice Nacho Ambriz y Pavel Pardo. Ah, claro. Claro, olvidamos a Pavel. También manejaba las dos condiciones, el efecto y la potencia. Y la potencia. Y lo de Nacho Ambriz, cómo le pegaba el balón, ¿no? Bueno, aquí Pablo Gómez no pudo meter un buen centro. Sale el Atlético Morelia y viene haciendo esta combinación con Gustavo Ramírez. Todo atrabancado. Le cometieron falta. Ya se fue al césped. Y ahora va a tratar de perder un poco de tiempo. Sí, que evidentemente es una condición que le puede llegar a ser favorable en este desarrollo de segundo tiempo. Donde Atlante tiene la iniciativa, tiene la posesión, la posición. Y cada vez da la impresión de que está más cerca de conseguir ese segundo tanto. Sí, sí, sí. Ahí está la jugada. Siete goles metió Gustavo Ramírez. Hubo cuatro empatados como campeones goleadores de esta liga de expansión con siete goles. Sí, de acuerdo. Todos de muy buena participación. Mientras vemos que en este momento se acerca el árbitro central a mostrarle la tarjeta amarilla a Ricardo Balindo. Y ahí viene el ichagol, ¿eh? Ahí está. Y seguramente la modificación entiende uno que podría ser por Mora Grega para no modificar la estructura. Para seguir jugando exactamente de la misma forma. Porque así lo hizo con la salida de Luis García. Carlos López se fue a meter como un volante extremo por esa banda. Actuando a su perfil natural a la pierna izquierda. Así es. Pues algo pasó ahí con Balinho. Mientras Licha ya está listo para ingresar. De los que hizo siete goles. Exactamente. Ahora, si no lo saca Mora Grega y los hace jugar a los dos ejes de ataque. Pues sería una muy clara declaración de intenciones de parte de Mario García, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver cuál es el cambio. Mira, algo pasó ahí con el propio Licha Echeverría. Y por eso el árbitro vaya monesta a Balinho. Bueno, ya se calman las cosas. Habrá tiro libre directo para el Atlético Morelia. Qué pulmones tiene Axel Mesa, ¿eh? Qué bárbaro. Allá viene Diego Martínez. El centro remate del Zuli Ledesma. Salió a las manos del Gansito. Ya había ganado Arturo Javier Ledesma con tres goles en el torneo. No, aquí va a haber otra tarjeta roja. Luis Ernesto Pérez se va expulsado el ex necaxista. Otro jugador que fue muy regular. 15 partidos jugados en el torneo regular. Tira un codazo el árbitro. Lo ve. Va para afuera. Esa es la consideración del árbitro central. Que hay una agresión. Que levanta el codo Luis Pérez. Vamos a observar en la reiteración cómo llega a esa zona. Lo apreciamos claramente cómo lo mide exacto. Cómo levanta el antebrazo para conectarlo. Sea con el antebrazo o sea con el codo. Así es que aquí sí creo que vamos a coincidir todos en que la determinación de parte del árbitro central Axel Mesa es correcta. Termina siendo hasta violenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Edson partida queda muy dolido. Y ya con la determinación del árbitro los del Atlante ya se calmaron, ¿no? Porque como que iban por él también. Sí, 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 claro. Porque se dieron cuenta que fue en algún momento hasta malintencionada esa acción. Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿qué nos dices, Ramoncito? No, mira. Yo en esta jugada me parece que no había justificación para que no sacara la tarjeta roja, ¿no? Claro. Es una agresión. Es una agresión absurda. Y es una agresión que le puede costar a un equipo que tendrá que regresar en condiciones adversas a enfrentar al Atlante. Y ahora sí yo esperaría que los potros de hierro en los últimos 10 minutos se fueran con todo. Seguramente va a ser así, ¿eh? Ya veíamos la próxima modificación que se va a realizar. Vaya desconcentración de Luis Pérez porque Morelia ya estaba jugando condicionado por la doble amonestación de parte de Ulises Zurita. Va a terminar jugando este partido con 9 y estos dos jugadores evidentemente no van a poder estar en el compromiso de vuelta. Jonathan Vega ya está listo para ingresar. Ahí está la modificación del conjunto del Atlante. Se va a retirar con el número 8, Ronaldo González. También está listo Licha Echeverría, como era lógico de suponer que iba a tener minutos el gran capitán, el gran delantero que tiene este conjunto del Atlante. Así es que ahí están dos cambios para estos últimos 9 minutos más lo que decía el llegar el central. Con todo hacia el frente. Porque no hay más. Tiene la ventaja numérica de dos jugadores. Sí, 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 sí. Y hay que aprovechar la situación. Y a la fita el otro que abandona. Así es que se van González y Edgar a la fita. Han ingresado Jonathan Vega y Licha Echeverría con el número 11. Pues ahí están los cambios que manda Marito García. Lo mejor que hizo Ronaldo fue ese pase extraordinario, lleno de talento que le puso al Pekas para el gol del empate del Atlante. Bueno, Atlético Morelia también va a hacer cambio, pero será en otra ocasión porque ya se reanudó el partido. Así que José Juan García jugando con el Pekas. Allá va el Atlante que quiere al menos otro gol. Para la vuelta, culminarla en su estadio y poder avanzar a la gran final. Allí está el toque de Vega. Y luego el Zuni Ledesma la mandó hacia afuera. Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Morelia frente al Atlante es de menos 188. Si apuestas tus 400, cobraría 613. Caliente.mx, más acción, más diversión. Cambio del Atlético Morelia o gol. Sí, la tercera modificación se retira con el número 7, Diego Martínez, para darle ingreso con el número 19 a Diego Armando Gallegos. Ha acumulado a lo largo de la campaña 839 minutos, 11 partidos jugados como titular, 12 en total. Así es que un habitual titular está ingresando para reemplazar a Diego Martínez, que tuvo un partido realmente muy discreto. Así es. Pues ahí está también Ricardo Baliño haciendo cambios. Sale el tocayo y entra el tocayo. Gallegos ya está en la cancha. 21 años de edad, nacido en Guadalajara. Lateral nominal. Sí, sí, sí. Que va a un volante ofensivo, ingresa a un lateral. Así es que vamos a ver de qué manera se reestructura el conjunto de los canarios en estos últimos minutos. Son seis minutos y medio más lo que agregue Mesa. El siete pulmones, Axel Mesa. Acá viene el Atlante jugando partida. Luego el centro, Loisbord lo rechaza. Y Ramírez es empujado ahí justamente por Carlos Iván López. El árbitro ya marcó la falta. Es tiro libre directo para el Atlético Morelia que no tiene ninguna prisa. Si analizamos el resultado en función de las dos expulsiones, evidentemente que Morelia, yo creo que ya lo firma en este momento, en función del análisis previo, jugando como local, con esa muy buena inercia que tenían, sobre todo los de la ofensiva, Ramírez, Tamay, Carlos Acosta, tal vez previamente no hubiera sido bueno. Y además se fueron adelante en el marcador. Así es que como las circunstancias van marcando el desarrollo de los partidos, porque antes de la expulsión, en la jugada previa, la tuvo el Zuli Ledesma y no logró darle dirección diferente a la de la posición del Gancito Hernández. Ese pudo haber sido el dos por uno y en la jugada posterior se queda con nueve elementos. Exactamente, como va cambiando un juego de acuerdo con todas las circunstancias que le rodean. Se la saque de portería. Parecía que venía un cambio, no hay tal, así que continúa el partido. José García avanza. Y toca para el Pecas González. Luego Moragrega, que recibe bien, juega con Pablo Gómez. Ahora es Jonathan Vega. Y el Cuba, Jonathan Sánchez. Desprende partida, ya la tiene el zurdo, pero ya la entregó mal. Y Atlético Morelia va a buscar llevarse la pelota hasta la esquina, William Mejía. El regiomontano ya no pudo conseguir mucho. Y este balón es de los potros de hierro del Atlante. Y cuando hay nueve jugadores defendiendo, hay que ser muy inteligente para atacar. No puedes atacar con servicios diagonales a media altura porque esto facilita precisamente a esa línea defensiva que está poniendo el Morelia para que este partido termine uno por uno. Sí, 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 de acuerdo. Atlante necesita sacar algo de la chistera, algo como lo que hizo Ronaldo, ¿no? Que saca un pase, quién sabe de dónde. Sí, vimos dos condiciones en la anotación, la inteligencia, la precisión, las virtudes técnicas de Ronaldo. Y después el factor sorpresa que ofreció el Pecas llegando a esa zona de definición. Así es. El Atlante busca un segundo gol. El Morelia se defiende. Se va a cobrar tiro de esquina. Esta toma espectacular. Y ahora sí, Carlos López le va a pegar. El balón va al área. El cabezazo que se va por encima. En el intento del Cuba Sánchez, un jugador queda calambrado. El Cuba y Milke se dicen de todo. Esto está uno a uno. Se dicen y se hacen de todo. Ahí la seña fue muy gráfica de parte del Cuba Sánchez. Que en algún momento me daba la impresión de que le reclamaba una posible infracción. Después Milke le dice que no. Y ya veíamos esa imagen que le hizo el Cuba que va a quedar en el recuerdo de este partido. Muy de barrio. Totalmente. No, bueno. Primero uno y luego otro, ¿no? Sí, bueno. Alastrado hasta de cerebro. Lo que está tratando ya de que pase Baliño es de que los minutos terminen. Los jugadores también sacan el colmillo. Se refugian atrás. Cierran la puerta. Ponen el camión y lo que sea necesario para que esto acabe uno por uno. Sí, meten la pelota a la congeladora. Y esa será seguramente la intención. Cada que el árbitro se los permita vamos a ver situaciones como la anterior de parte de Gustavo Ramírez. Que yo ciertamente le creo que sí está muy cansado. Porque evidentemente ha tenido un gran despliegue. No solamente en este partido. a lo largo de la extensa campaña de 15 jornadas y también evidentemente en la ronda anterior. Pero ya está incorporado, así que allá va a pelear la pelota que le llega fácil al gancito Humberto Hernández. Despliega el Atlante. Repliega el Atlético Morelia. Últimos momentos del partido. El Pekas tiene espacio y lo aprovecha y mete buen servicio para Vega. Vega ya está en el área. Tiene que jugar de apoyo. Pablo Gómez mete centro. Los por. Con un buen rechace de cabeza. García recupera y se tiene que ir al ataque también. Y la juega ahí con partida. Partida para el Cuba. El Cuba Sánchez acá donde está Pablo Gómez. Cámbiase a su perfil. Mete el centro. Queda muy alto. Y el Zully la gana. Y además le cometió falta Mora Grega. Y el Zully se va a quedar otro ratito ahí. En otra falta que para mí fue inventada por el árbitro central. Y yo no vi absolutamente ninguna infracción. No vi nada. O sea, fue una acción 100% futbolera. Se levanta el Zully. Gana la pelota con la cabeza. Después hay un contacto que es propio de la inercia de los dos jugadores. Pero yo no vi absolutamente ninguna falta nuevamente. Y el banquito a veces se marca de forma automática, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Pues sí. Y eso lo aprovecha el equipo moreliano. Ahí vemos a Gustavo Ramírez. Núñez. Y el que ya salió del terreno de juego, Luis García. Bueno, pues estamos en el último minuto en el tiempo corrido. Vamos a ver cuánto agrega Axel Mesa. Allá viene el trazo largo. Buen salto de JJ García. El balón es para el Atlético Morelia. Imagina uno que deberán de ser al menos cinco minutos por la expulsión y por las dos intervenciones que ha tenido en su momento jugadores de Morelia, los que presentaban cansancio, los que presentaban calambres. Así es que yo me imagino que entre cuatro y cinco van a ser. Sí. Yo también lo creo, pero vamos a ver tres. Nada más dio tres minutos Axel Mesa-Mendez. Y el Atlante los quiere a Procmander. Le echó una manota a Morelia. Pues sí. No fueron tres, tres casi se perdieron nada más en la expulsión. Nada más, sí. El intento de Carlos López no es bueno. Se lo taparon. Pero Atlético Morelia ya no tiene el punch para ir a buscar otro gol. Y provoca esto, la falta. El que se pierda tiempo, el que se pierda ritmo. Allí está Gallegos ya incorporándose. Y van a quedar solamente dos minutos. Se equivoca Carlos López. Estaban generando una doble cobertura ahí en una zona en donde la jugada difícilmente iba a crecer. Le comete una falta que le permite a Morelia ganar unos cuantos segundos, que a esta altura es auténtico oro molido para el cuadro local. Claro, faltas innecesarias. ¡Chifa! ¡Chifa! Allá viene el trazo, gana el Cuba. Y viene la salida plantista por allá. Levanta la bandera en Medina Caudillo. Y el árbitro ya detiene el juego. Algo pasa ahí. Licha Echeverria le reclama a la asistente. El árbitro está ahí. No va a pasar nada, pero... Marcó falta a favor a Morelia por el reclamo de parte de Licha. La imagen no se logró ver. Y estábamos observando. Se levanta el Cuba. Y eso fue lo que marcó, ¿eh? Yo volví a ver exactamente lo mismo. Se proyecta limpio, gana limpio la pelota. Y después un ligero contacto con el elemento de Morelia. Para mí no era marcable, pero bueno. Se marcó. Y va a venir el centro de Juan de Dios Vega. Ahí está perfilado el oaxaqueño. De Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Le va a dar de zurda. Quedan 30 segundos. ¿Cómo se pierde tiempo en reanudar las acciones? Ahí está Vega. El árbitro y su concierto de silbatazos. Y bueno, no hay juego. ¡Suscríbete! Ahí está el super silbatazo. Allá viene el centro peligroso. El Cuba la mandó a tiro de esquina. Hay reclamaciones. Unas sí las marca, otras no las marca. Tenemos tiro de esquina. Ha tenido ritmo este partido. Y en gran medida, sobre todo en este segundo tiempo, el responsable puede llegar a ser el árbitro. Con situaciones como la que vimos anterior. La cantidad de advertencias previo a la ejecución de ese disparo, de ese tiro libre directo, es de verdad asombroso. No hubo nada aquí. No, no, no hay nada. No hay nada. Allá viene el tiro de esquina. Pelota en el aire. La bajaron y el Cuba la trata de sacar. Luego, Gustavo Ramírez intenta el disparo. Le taparon. El árbitro dice ya. Se acabó. Se acabó el partido de ida. La semifinal de la Liga Expansión MX. Con un empate a un gol. Aquí estamos viendo las anotaciones. Este es de Tamay, Hugo. No había posición adelantada que en algún momento nos despertaba la duda. Muy bien, Gustavo Ramírez. Y después esa impecable asistencia debajo de la portería. Tal vez el gol más sencillo que haya convertido en su carrera Alfonso Tamay. Y así se adelantaba. Pero después llegaría esta brillante combinación. El servicio de Ronaldo González a la aparición del Pecas González. Y una sensacional definición a primer palo. Así entonces se decretaba el resultado definitivo. Empate a un gol en la ida. Y en ese momento con la superioridad numérica. Daba la impresión de que podía ganar el Atlante al final. Uno por uno el marcador. Así entonces nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Manténganse en sintonía de TUDN. Buenas noches y hasta la próxima. El amor.